La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Vamos a dedicar los minutos que nos quedan del abierto a seguir hablando de la vivienda porque el gobierno mantiene su ofensiva en materia de vivienda para intentar rebajar los precios del alquiler y está estudiando una maniobra legal que busca ampliar las zonas tensionadas Javier Ruizola de nuevo ¿Qué tal Ángels? La manera de hacerlo, la fórmula para hacerlo, lo que pretende el Ejecutivo es condicionar una parte del presupuesto de vivienda a aquellas zonas que hayan declarado problemas de tensión de precios Sí, lo que pretende hacer es una reserva presupuestaria Básicamente lo que intenta es incentivar la declaración de zona tensionada según ha sabido la SER La filosofía es muy sencilla de entender Si usted autonomía dice que no tiene un problema Si usted no declara zona tensionada, para usted no hay una parte del presupuesto que está destinada a bajar la tensión Básicamente, si no hay tensión, no hay financiación Razona el Ejecutivo Ese es el espíritu de lo que se busca Te he hecho el eslogan político Me está contagiando los hadas Algo está pasando aquí A mí manténme al margen Insisto, dicho el eslogan Si no hay tensión, no hay financiación Que en espíritu queda muy bien En letra de la ley es mucho más compleja Y en esto tenemos, de verdad estamos jugando al filo del fuera de juego El gobierno está estudiando exprimir un artículo Que es el artículo 18.5 de la ley vigente La ley de vivienda Y ese artículo dice literalmente esto, Ángels El Ministerio de Vivienda podrá desarrollar un programa específico para zonas de mercado residencial tensionado Y habla de tres posibilidades Una de colaboración política Pero hay dos económicas Una de diseño y adopción de medidas de financiación Y esta es la clave El establecimiento de ayudas públicas específicas dentro del plan Así que lo que el Ejecutivo está diciendo es Bueno, yo reservo fondos Pero esos fondos son solo para las zonas tensionadas Quien no la haya declarado No puede optar a ellos Pero, Javier, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué impacto podría tener esto? Es muy poco sutil Hay dos o tres autonomías que tienen clarísimamente un problema económico en el alquiler Sus precios están al rojo, están subiendo a doble dígito Pero que han tomado no una decisión económica sino política Y es la de no vamos a declarar zona tensionada de ninguna manera Y todas ellas son administraciones del PP Así que esto está pensado para ellas Madrid, donde el alquiler está subiendo un 16,8% en un año Según los datos de Idealista y de Fotocasa Comunidad Valenciana Donde están subiendo un 15,9% Andalucía, donde están subiendo un 13,6% Insisto, son subidas del casi 17, casi 16, casi 14% Son autonomías que pese a esto han dicho que ellas no van a declarar zona tensionada de ninguna manera Y estamos aquí en este juego muy delicado porque la ley de vivienda reconoce en ese artículo 18 Que el gobierno puede disponer de su presupuesto para lo que quiera Para las autonomías también Pero se está jugando con esa frase muy resbaladiza Porque el artículo dice que el ministerio podrá desarrollar todo eso de acuerdo con la administración competente ¿Qué dice el ejecutivo? ¿Qué está diciendo? Bueno, si usted no está de acuerdo, usted se queda fuera No tiene usted estos fondos Así que insisto, déjame que te haga aquí un poco de losada Esto, sin tensión, no hay financiación Me encanta el eslogan, te lo van a copiar, lo sabes, ¿no? Espero que no Hasta luego, Javier Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita